¿Qué se siente formar parte de este protocolo en un partido tan importante entre Puerto Rico y República Dominicana? Pues mira, dos sangres que tengo, Puerto Rico y República Dominicana, que para mí es como que importante representarlas no solamente aquí, en el mundo completo donde voy, en Europa, en cualquier parte del mundo que voy siempre digo soy boricua y soy dominicano y de verdad que estar aquí es un honor y más haciendo lo que me invitaron a hacer, que es el picheo, el primer picheo y de verdad que bien contento en compartir con todos los compañeros, con todos los muchachos, vine a visitarlo, a darle cariño y a darle ese empujoncito como decimos nosotros. Ya que me contaste esta parte de la segunda, ¿dónde te vas a sentar? Donde sea, me dijeron que voy abajo, yo no quería ir en la suya, yo quería ir abajo. ¿Dominicano, República, a Puerto Rico? No, 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 este, ya che, me la pusiste difícil, mi camisa es mitad y mitad, no pude hacer una camisa solamente de Puerto Rico o solamente de República, hice una especial mitad puertorriqueño y mitad dominicano. Perfecto. República Dominicana, te espera el próximo 14 de febrero cuando inicia tu hija, un mensaje a toda esa gente de República Dominicana que te está esperando con tantas ansias. Pues mira, República Dominicana, prepárense para el primer show de lo que es la Jira Nibiru, es un show bien especial, ya está casi soldado, casi vendido, 50 mil personas y agradecido con todo ese público de República Dominicana y mucha gente de Puerto Rico que va también para allá. Todo el mundo me ha dicho, mira, voy para allá porque le hiciste concierto en Puerto Rico, también viene el de Puerto Rico, pero ahora pues le toca a República el 14 de febrero. Espere muchas sorpresas, muchos invitados, muchas cosas bien especiales que van a estar pasando ahí y sé que se van a llevar un buen recuerdo del negrito, claro. Gracias, Osuna, a nombre de toda la prensa internacional que hay aquí sobre 300 periodistas gritos, te vamos a dar gracias por tu tiempo, éxito en tu carrera y disfruta hoy ese lanzamiento de honor. Gracias a todos y que Dios me los bendiga, pasenlos bien y mi respeto para cada uno de ustedes.